Una madre de familia denunció que su hija de 3 años fue víctima de abuso sexual por parte del portero del colegio alemán. El autor se encuentra ya en la cárcel de Calauma. Mi hijita finalmente contó que había sufrido estos abusos dentro del colegio. Literalmente ella dijo, cuando le pregunté, no fue la primera vez que le pregunté, muchas veces porque ella odiaba ir al colegio. Tenía terror y me decía, mamá tengo miedo, por favor no me lleves. Este es un relato de una madre que denuncia a un colegio de la zona sur de La Paz. Su hija de 4 años habría sido presunta víctima de abuso sexual. El probable autor, el portero de la unidad educativa. Estaba llorando y le volví a preguntar, hijita, ¿quién te hizo daño? ¿por qué tienes tanto miedo? ¿por qué no quieres ir al colegio? Y me respondió, hay un hombre malo que lastima a los niños que no están dentro del curso con sus manos. La mamá relata que su hija no quería retornar a la escuela. Su temor era grande. La progenitura fue preguntando poco a poco y la menor fue contando lo que pasaba en el baño del colegio de la zona sur. Esta directora solo nos decía cosas como, ¿qué han dicho? perdón, porque tenía que escribir lo que dijimos y firmarlo entre todos. Y solo decía, ¿qué dijeron? no he entendido, ¿en qué estaba? no he escuchado, me duele mi brazo tanto escribir, ya no tengo papel. O sea, no nos dijo nada, nada, nada. Nunca dijo qué pena o lo siento, vamos a averiguar. Y pedimos cámaras y nos dijeron, no tenemos cámaras, siempre kinder ni kinder, que es la misma área. El portero presunto agresor fue identificado por la menor Inca Maragési. Este fue aprendido y después cautelado. La justicia determinó su detención preventiva en la cárcel de Calahuma, siendo que ese tiene más de 30 años. Es muy lamentable que el colegio ahora esté mandando estos comunicados de que es acoso sexual. Bien que ellos saben que es abuso sexual, me parece el colmo de sinvergüenzas, de que estén mintiendo, que la gente del colegio alemán esté en mi contra. Y yo he salvado a sus hijitos e hijitas del violador solita. Yo he pagado al abogado, yo soy la que he conseguido la orden de aprehensión. La madre pide justicia. Existirían más víctimas, sin embargo, existe un silencio.